Música Diseño y utilidad familiar Te da la más cordial de las bienvenidas A su programa de terapias de reflexión Con el terapeuta y consejero familiar José Luis Torres Oropesa En esta ocasión con el tema Rescatando el corazón de la familia Que ustedes lo disfruten Música Estimado oyente Gracias por permitirme compartir contigo este espacio Pero principalmente permíteme felicitarte Por ese gran amor e interés que tienes por tu familia Ya que de esta manera Les estás dándonos de los regalos más grandes Que les puedes dar Tu necesidad de crecer como persona Como padre y como esposo Por lo tanto es muy importante Que dispongas tus cinco sentidos Al contenido de este mensaje Este material ha sido diseñado para ti papá Y para ti mamá Con el propósito que conozcan el interior De sus hijos y sus necesidades Así como restaurar su relación matrimonial Detectando cadenas Por el trabajo que nosotros desarrollamos Me ha tocado tratar el caso de niños Jóvenes y adultos Afectados por la drogadicción El alcoholismo O el suicidio En busca de querer escapar De una realidad fría y fuerte De la que muchos no pueden escapar Y no creo que ninguno de ustedes Como padres Desearía en un futuro Quizás ir a recoger Alguno de sus hijos a la calle O visitarlo en alguna cárcel En un hospital O en un panteón Yo creo que todos ustedes Desearían el día de mañana Acompañar a sus hijos A recibir un título profesional O al menos que pueda llegar Al nivel de estudios más alto posible Que la vida le sea más fácil De lo que ha sido para nosotros Simplemente Que triunfen en la vida Pero tan solo permítame Decirle y preguntarle Algo bien importante Señores ¿Por qué existe tanta violencia En nuestro país? Esos delincuentes Que tan duramente juzgamos También fueron niños Pero fueron niños maltratados Humillados Ofendidos Y aunque usted no lo crea Muchas veces Humillados y mancillados Por sus propios padres ¿Por qué ha de sorprendernos Que guarden tanto odio En su corazón? Tan solo basta Con que usted prenda La televisión El radio Y podemos ver y escuchar Como estos casos Suceden muy a menudo Sin que nadie pueda evitarlo Tan solo para poder entender De que manera Nosotros como padres Estamos contribuyendo A que esa delincuencia Vaya incrementando Día con día Tan solo vamos a realizar Un viaje imaginario Al pasado Por ejemplo A la época En que ustedes Conocieron a su pareja Cuando pensaron Que habían encontrado A la persona ideal Para compartir El resto de su vida La ilusión Con la que esperaba La llegada De su primer hijo ¿Se acuerda? ¿Qué sucedió? ¿Nació el bebé? Lo colmamos de besos De apapachos Y de mimos Hasta fastidiarlo En ese momento El bebé Era la personita Más importante De su casa ¿Pero qué pasó Con el tiempo papás? Empezaron a llegar A otros hijos Empezó a ser más importante El trabajo La comida Las vecinas Las telenovelas Y los problemas diarios Y poco a poco Nos empezamos a olvidar De ese pequeñito Que un día Llenó nuestra casa De tanto amor Por ejemplo ¿Sabían ustedes Que una de las etapas En que el ser humano Tiene la mayor capacidad De aprendizaje Siempre es del primero Al tercer año de vida Y generalmente empezamos A educar a nuestros hijos Cuando ya es demasiado tarde Y por falta de conocimiento No sabemos en qué momento Debemos de empezar A educar a nuestros hijos ¿Sabía que a un niño Se le tiene que empezar a educar Nueve meses antes de nacer? Porque al nacer Los niños aprenden A reconocer a papá Y a mamá Porque ya conoce Sus voces Cuando tenía dos años Tu hijo de aquí De secundaria O de aquí De preparatoria Quizás Quiso compartir con ustedes Algo que para él O para ella Eran muy importantes Quizás tu hijo Te dijo Que ya sabía Lavarse las manos Que ya podía Peinarse solo Que ya podía Ponerse los calcetines Aunque sea al revés Pero para él Era un logro Importantísimo Que quería compartir Con las dos personas Que más amaba Su padre Y su madre ¿Y cuál fue la respuesta De muchos de nosotros Cuando te gritaba Para compartir Ese algo tan importante? ¿Qué era lo que le contestabas A tu hijo? No me molestes con tonterías Tengo mucho trabajo Tengo mucho que hacer Hijo En este momento Estoy muy ocupada Anda estoy haciendo la comida Vete a jugar con tus hermanitos O vete a ver la televisión Y quizás tu hijo Lo intentó Una Y otra Y otra vez Pero aprendió Que si sus asuntos No son importantes Para ustedes Que son sus padres Obviamente Para los demás menos ¿Y qué sucede? La autoestima De sus hijos Bajó irremediablemente Y condenamos A nuestros hijos A la más terrible De las soledades Que es La soledad interior Al llegar A la adolescencia A la secundaria A la preparatoria Se vuelven agresivos Rebeldes Y rechazan abiertamente Todo lo que viene De nosotros ¿Por qué nos ha de sorprender Papás? Si quizás Fue eso Lo que aprendieron Primero ellos Fueron rechazados Y ahora son ellos Los que lo empiezan A rechazar a usted Sin embargo Siempre tenemos Disculpas Y pretextos A nadie Tan solo Se le ha ocurrido Crear un lugar Que nos enseña De sus hijos Hasta llegar Viviríamos En un mundo Y como Y como muchos Es agresivos Es agresivo El más inteligente El más fuerte El más fuerte El más fuerte El todopoderoso El capaz De resolver cualquier problema Tan solo Si ustedes Han tenido La oportunidad De ver Discutir A los niños Pequeñitos Ser muy importante Para mis padres Pero por qué Es tan importante El juego Papás Porque nos ganamos La confianza De nuestros hijos ¿Sabían ustedes Que en el mundo Existe una estadística Muy alarmante En que un 60% De los niños En el mundo Ha sido abusado Sexualmente De una O de otra manera Y sus padres Nunca llegan A enterarse ¿Saben por qué? Porque no les tienen Confianza Se tragan su dolor Y su amargura Y de veras Esto se los digo Muy en serio Papás Si tu hijo Te dice Que alguien lo toca De una manera Que no le gusta O que tiene miedo De quedarse Con determinada persona Por lo que más quieran Créanle a sus hijos Tenemos el caso De miles y miles De niños Que son abusados Diariamente Y aparte De las barbaridades En que son sometidos Reciben los golpes De sus padres Por mentirosos Porque la realidad Es tan amarga Tan cruda Que preferimos Cegarnos Y que la criatura Pues que siga pagando Por eso tengan Mucho cuidado Con quien dejan A sus hijos Recuerde que la mayoría De los casos De abuso sexual Se da con gente De la misma familia Por eso ten mucho cuidado Con quien dejas A tus hijos Recuerda que una experiencia De tal impacto Puede provocar Daños irreversibles En tu pequeño Y si a toda hora Le estás insinuando Y diciendo Que es un niño malo Él piensa Que lo que le está pasando Es un castigo Que se merecía Y si la persona Que lo abusó Es del mismo sexo Escúchame bien A futuro Tenemos un homosexual En potencia O un futuro violador Por no haber tenido 15 minutos diarios Para jugar Con nuestros hijos Y hemos hecho pruebas No hablamos al tanteo Por ejemplo De un lado Ponemos al papá Del niño Con una pelota Y del otro lado Ponemos un juguete Como el Playstation Y le damos a escoger Al niño Chaparrito El Nintendo es tuyo O quieres jugar Media hora La pelota con tu papá 92 de cada 100 niños Encuestados Eliguieron jugar Media hora La pelota con su papá Porque cuantas veces Con el fin de obtener Bienes materiales Por ejemplo Una sala nueva Un auto más moderno O una televisión Más grande Nos buscamos Más de un trabajo Y todavía Nos atrevemos A culpar A nuestros hijos Eres un mal agradecido Yo me mato trabajando Todo lo hago por ti Y cuando sus hijos Les han dicho Papá Yo quiero lujos Aunque jamás sepa Lo que es un beso tuyo Antes de irme a dormir Aunque jamás sepa Lo que es caminar Orgulloso de tu mano Por la banqueta Buscando un compañerito De mi escuela Para que vean Que yo también tengo papá Lo de los lujos Lo hacemos Por nosotros mismos Por satisfacer Nuestras propias vanidades Y todavía Nos atrevemos A culpar A nuestros hijos Tan solo usted Pregúntese ¿Por qué es tan poquita La gente que logra Triunfar en la vida? ¿Por qué la gran mayoría De nosotros Vive en un agujero negro Del que no puede salir? ¿Por qué la gran mayoría De nosotros Vive con tantos miedos Con tantos traumas Y tantas inseguridades Que nos impiden Ser felices Y hacer felices A la gente Que tanto amamos? Porque las personas Que más debían amarlo A usted Que eran sus propios padres Si a usted Desde que era pequeño En todo momento Sus padres Le decían Que usted no valía nada Eso es exactamente Lo que usted va a hacer De grande Gente llena De miedo Y de inseguridades Y recuerde Todo lo que sale De las voces De ustedes como padres Va a programar La mente de sus hijos Para su vida adulta Y quiero que tú Tomes mucho en cuenta Esto que te voy a decir Porque esto sucede En la mayoría De los casos en México ¿Qué es lo que le repites A diario a tu hijo? ¿Qué es un estúpido? Estarás terminando De formar un estúpido ¿Qué es un inútil Bueno para nada? Estarás terminando De formar un inútil Bueno para nada ¿Qué es un inútil Y un burro? Estarás terminando De formar un inútil Y sus calificaciones Y sus boletas Será el reflejo De todo lo que le repites A diario a tu hijo Recuerda que todo Lo que viene De las voces De los padres Va a programar La mente de sus hijos Para su vida adulta La gran mayoría De nosotros Venimos arrastrando Cadenas tan pesadísimas Que nos impiden Triunfar en la vida Que nos impiden Ser felices Y hacer felices A la gente que amamos Por eso tenemos Que romper Esas cadenas El día de hoy Ya basta De seguirlas Heredando Con nuestros hijos Porque esto va De generación En generación No más herencia Negativa Para nuestros hijos Por lo que más quieras No más No más herencia No más herencia No más herencia Gracias.